Bien cortó esa jugada, se les venía la noche. Maradona aprovecha la posibilidad. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Paris Saint-Germain! Verdaderamente increíble. Y con ese gol, recupera la ventaja. Una contraleta y no le dieron tiempo a nadie. Fue un contraataque brillante. Cuando un equipo logra esa combinación de precisión y velocidad, no hay nada que hacer. Agarraron mal parados a todos. Está ganando por la mínima diferencia. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. ¡Gol! Hazard. Es un pase que rompe la defensa. ¡Ahí va el disparo! ¡Sí, gol, sí, gol! ¡Gol! Así no hay garganta que aguante viejo. Dos goles prácticamente seguidos. Aquí lo ven para todo el mundo con esta jugada ya típica. Quedan de contraataque. Liquidan a todos. Pasa su juego ofensivo en los contraataques. Sede la pelota y espera agazapado. Alerta. Siempre preparado para salir con todo. Qué peligrosos son. Cuando jugás contra ellos, no tenés margen de error. El remate pegó en el palo. Ese fue un muy buen disparo. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Abre la defensa con un pase. Le da de ahí. ¡No te muere! ¡Oh! En una más, Iván. Y esto es una fiesta de goles. Tan rapidito. No hay cabeza que aguante. Dos goles en diez minutos. Una presión enorme para el rival. ¿A dónde la metió Dieguito? Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Hay tres goles de diferencia por el momento. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritaron! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Marcando otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. Una paloma hermosa, ¿eh? De palomita adentro. Sin duda fue un gran cabezazo. Ya se puede decir, creo que el partido está recontraliquidado. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. ¡Le pegó al arco! Matuidi, Depay, Cavani, saca el remate. Matuidi, la juega bien hacia adelante. Recibe el pase en el área. Gran pase a través de la defensa. Sigue avanzando. Quedó solo, mano a mano, puede ser. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontró rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. En los papeles nadie esperaba una diferencia tan agotada. Pero más allá de la floja actuación de la defensa rival, el equipo estuvo a un nivel superlativo. ¡Estando! El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. ¡Final! ¡Final del primer tiempo! Nadie quería que terminara el primer tiempo, porque estaban superando al rival en todos los aspectos. Ahora sigan jugando así después del entretiempo. Nadie esperaba este resultado. ¡Increíble! ¡Esto parece juzgado! ¡Final del segundo tiempo! ¡Tepay! Maradona. Ya metió dos goles y va por el tercero. Hoy está jugando con una confianza tremenda. No lo pueden parar la figura hasta el momento. Decide abrirla por la derecha. El que recibe es Cavani. La tira al hueco. ¡Depay! Brillante resolución. ¡Magnífico! ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Matuidi. ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! Matuidi. Abre la defensa con un pase entre líneas. La manda hacia adentro. ¡Hamsik! ¡A ver esta! Si mete en una buena contra puede terminar en gol. ¡Depay! Matuidi. Meunier. Recibe con peligro. ¿La aguantará? Cavani. La juega hacia atrás. ¡Qué buena pelota le pusieron! Saca el pelotazo largo. ¡Buena chance para la contra! Matuidi. La juega hacia arriba. Intenta un pase al vacío. Recupera. Vuelve a tener la posesión. Dentro al arco. ¡Golazo! 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 ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido. Descontaron, pero si quieren empatar van a tener que hacer un esfuerzo supremo, amigos. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo al balón para salir del ahogo! No hay nadie que lo marque. Depay. La juega en largo. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. ¡Golazo al balón para salir del ahogo! 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 Corre y sigue. Ahí va. Es un pase que rompe la defensa. Depay juega el balón hacia atrás. Y vuelven a empezar. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡En vape! Impecable atajada. Muy buena maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. ¡Gracias! 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 Matuidi Matuidi busca los delanteros con un pelotazo Eriksen esta es Clara puede pegarle pasó muy bien gran corte junto a tiempo Berratti está habilitado Matuidi abre el juego y lateraliza el ataque Eriksen Ronaldo intenta un pase al vacío recibe el Zorapel en Hazard gol gol pobre arquero pobres defensores que se los devora la tierra ah bueno hoy están imparables el equipo está entregado resignado quiere que termine el partido ya mismo bueno esto ya es una paliza descomunal tremenda goleada el árbitro mira el reloj que marca el reloj no lo que ocurre lo que